En Mosquera, Cundinamarca, se pondrá en marcha el proyecto de recuperación de la humedad Laguna de la Herrera, con una inversión de 10 mil millones de pesos. Aquí, en la Laguna de la Herrera, tendremos uno de los pasos más importantes dentro de nuestra estrategia de pasos de gigante. Aquí, en la antigua tierra de los muiscas, esta laguna tendrá una inversión superior a los 10 mil millones de pesos en cerramiento y en dragado, pero sobre todo con el agradecimiento a Salvador Maldonado, que es el guardián de la Laguna de la Herrera. No sacamos nada con grandes obras, sino le apostamos a los temas verdes, a los temas de recuperación, pero sobre todo a esta laguna, que hace parte del corazón de todos los habitantes de Mosquera.